¡Que me estáis dando en el culo! ¡Hijos de puta! ¡Ya! ¡No, no! ¡A ella! ¡A ella! ¡A ella! ¡Dale un beso! 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 Una chica que se va a la piscina a las 4 de la mañana ¡No, no, no! ¿Tú sabes que no había nadie en la piscina? ¡No, no! ¡No sabía nada! Espera, espera ¡Uy, los que están allá! ¡Mira! ¡Dale un beso! ¡Mira! ¿Qué? ¡Follando ya! A lo que damos ya un poco de aquí de... ¡Venga, hombre! Con una cámara se hace de todo ¿A quién? Estamos aquí ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Por abajo, por abajo Hola ¿Qué tal? ¿Vamos a la piscina o no? Tú debes venir de arriba con nosotros Si tú te tiras... Si tú te tiras yo me tiro Y como te pongas a tiro vas a ver tú lo que hay